Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. A nivel negocios, a nivel trabajo, a nivel personal y ahora lo veremos a nivel familiar. Y para hablar de ello, nos acompaña la maestra Aurora Vergara, quien es licenciada en comunicación. Ella es maestra, tiene la maestría en ciencias de la familia, ¿es correcto? Y está precisamente haciendo el doctorado también en una especialidad muy importante también en educación. Esto lo hace en España. Así es que, maestra Aurora, bienvenida aquí con nosotros, Aurora. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y buenas tardes a todos los padres de familia y maestros que nos escuchan. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. ¿Qué empezamos? ¿Negociando? Vamos a negociar un poco del tema que vamos a platicar. Hablar de negociar con los chicos, con nuestros hijos. Hablar sobre las negociaciones de los tiempos, negociar la autoridad. ¿Qué negociamos con ellos? Estamos en una etapa con los jóvenes. Están dependiendo del grado o recién ingresados a la secundaria técnica, porque vienen de la primaria todavía con un trato, pues todavía muy cercano los papás con ellos y ellos con sus papás. Y al momento que entran en la secundaria es una distancia. No quiero estar cerca de ti. Me llevas a las fiestas, déjame de lejos. No me lleves hasta la puerta, etcétera. Tú lo sabes muy bien como consultora, como expositora, como analista de este tema. Hablar de la negociación con ellos. Y además están en la etapa en que están los que ya van más avanzados en el tercer año, están por entrar a la segunda parte del bachillerato en la preparatoria. Entonces, empezar a hablar de negociar con ellos como que a veces los papás nos cuesta trabajo y es porque lo mando yo, porque yo lo ordeno, tiene que ser así. Pero ustedes, tú nos lo explicarás un poco mejor, hay que empezar a tratar, hay que empezar a negociar. Primero, ¿cuándo habría que empezar y cómo habría que empezar a negociar? Y después, ¿qué habría que negociar? Bueno, yo creo que es muy importante, antes que nada, el poder identificar que la autoridad, cuando somos padres, debemos estar conscientes que somos la autoridad de la casa, de la familia. Sobre todo, definir en el aspecto para poder llegar a lo que es la negociación, el poder definir qué es la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es una persona que tiene que dirigir a un grupo, debe siempre existir una cabeza para dirigir un grupo, para que se pueda dar esa autoridad. Y existen leyes, ¿no? Pero en la familia no se da a través de leyes, en la familia la autoridad se da a través del amor, que eso es muy importante. Si a nuestros hijos no les enseñamos que las cosas se piden con amor, que siempre debemos demostrar el amor, el conocimiento de las capacidades que tienen nuestros hijos, ¿cómo podemos enseñarles a negociar en la vida? Sobre todo cuando hablamos de esos límites, de esa autoridad que queremos desarrollar en ellos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos en la actualidad, que bueno, vemos como lo decías tú, ¿no? El negociar en la política, el negociar en la compra de algo. ¿Cómo podemos negociar con los hijos en la educación? A ver, yo te interrumpo primero ahí un poco, Rua. Es, ¿debemos decir con ellos que vamos a negociar? En esta primera etapa, me refiero a cuando los chicos ya están entrando entre sus 12, 13 años a este nivel de secundaria, o no debemos decirlo, o sí debemos decirlo, oye, vamos a negociar esto. Porque si no, parecería que mi autoridad como papá se está diluyendo, se está mermando. O sea, aquí tú tienes que estar a tal hora después de tu juego, aquí tienes que estar a tal hora después de la fiesta, tienes permiso para ir a hacer tal o cual la actividad, puedes salir, etc. Entonces, ¿debo de decir o yo debo de platicar con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa y decir la negociación que vamos a tener es de esta manera? Porque si es lo contrario, también caemos en el asunto de, velo con tu papá, no, velo con tu mamá. No, a mí mi mamá me dio permiso, o viceversa. Sí, tienes razón. Es muy importante el tener comunicación antes que nada con la pareja, llegar a acuerdos con la pareja de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Si le vamos a dar permiso, si tienes que llegar a una hora, la autoridad no se negocia. Estamos confundiendo mucho eso de que podemos negociar. La autoridad no se puede negociar. Pero sí el poder decirle al hijo, oye hijo, ¿cómo ves? Mira, tienes que llegar a las 12 de la noche y el hijo dice que quiero llegar a la una. ¿Sabes por qué no puedes llegar a la una? Porque ya es más peligroso, ya puede pasarte esto, mañana tienes que levantarte, tienes esta responsabilidad. Sí ser como muy claros el por qué se le pide al hijo ciertos límites, ¿no? Y como te digo, la autoridad no se puede negociar. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a negociar esa autoridad, entonces los hijos empiezan a tomar decisiones que le corresponden a los padres. Entonces es cuando se confunden esos roles que deben de tener los padres. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Como los padres salen a trabajar ambos, nos cuesta mucho trabajo estar en casa pendientes precisamente de poder ejercer esa autoridad en nuestros hijos, ¿no? Entonces los hacemos responsables de una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Queremos que tengan autonomía para alcanzar también esa libertad y que sepan que a esa libertad, pues siempre a todo lo que hacemos hay una consecuencia, ¿no? Entonces no hay quien los oriente en ese aspecto, porque nosotros los hacemos crecer. Y sobre todo en la plena adolescencia, que es lo que digo, o sea, nosotros muchas ocasiones nos preguntamos, ¿qué quiero? ¿Cómo me siento? ¿A dónde voy? Imagínense los adolescentes, ¿no? Que dicen, pues mi cuerpo va cambiando, ¿no? Que decimos, se tropieza cada rato, ay, cómo tiras el agua. Claro, ¿por qué? Porque va creciendo su cuerpo, ¿no? Vemos que las extremidades, las manos, ya no tienen el mismo tamaño. Quiere tomar el vaso, claro, no le calcula. Quiere dar un paso, pues ya no tiene el mismo tamaño de pie. Entonces no es porque el joven sea torpe, sino porque su cuerpo va cambiando, sus emociones van cambiando, su manera de ver la vida va cambiando. Entonces llega una etapa en la que no se ubican, no saben qué quieren hacer. Entonces aquí yo lo que pido a los papás es que les ayuden a construir su proyecto de vida desde el momento en que ellos empiecen a definir qué quieren hacer más adelante, ¿no? Yo veo que, y es lo que les recomiendo mucho, que a los dos, de 12 a 18 años, que hablamos de la adolescencia, es importante que ellos empiecen a tener un proyecto de vida. No nosotros se los vamos a definir como tal, ¿no? Ahora vas a hacer esto porque a veces como padres queremos comprar la vida de los hijos para proyectarnos en ella, ¿no? Sino lo que debemos hacer es orientarlos, es encauzarlos, ¿no? Tomás Melendo habla mucho de esto, de que dice, no es el poner límite a los hijos, es encauzarlos. Entonces, a ver, vamos partiendo de esto que nos vas diciendo para ir centrando algunos puntos para quienes nos hacen el favor de estarnos viendo y escuchando a través de esta señal de Dejes Media, a través del internet. Entonces, primero diríamos, la autoridad no la negociamos. La autoridad es la autoridad que yo he definido para nuestro hogar o que hemos definido para nuestro hogar en términos de cómo comportarnos y qué valores sustentan esta autoridad. Pero a la hora de negociar, hablaríamos de negociar, si me lo permites, el tiempo, o sea, los tiempos, o sea, una fiesta, un juego, una salida al cine o alguna otra actividad lúdica o recreativa. El uso de cosas, por ejemplo, me refiero a los dispositivos móviles, la televisión, un videojuego, el uso de algún espacio en la casa también para los hijos, etc. Ahí es donde debemos nosotros, con base en esta autoridad que tú nos mencionas, empezar a decir por qué lo contrario podríamos llegar a casos que sucedieron en generaciones como las nuestras, donde, bueno, necesitar la televisión, ¿puedo usar la televisión? No la puedo usar. Hoy quiero ver la pusiente te vela, pero no la puedes prender. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a ir llevando esta parte, como tú bien lo estás explicando, a la hora de empezar? Porque, ¿qué se empieza a dar primero? Los chicos ya estando en esos 12, 13 años empiezan ya a descubrir efectivamente su vida, su autonomía o la autonomía que empiezan a poder llevar y dicen, es que yo quiero esto, o sea, quiero hacer esto y entonces ahí es donde los papás necesitamos esa ayuda para saber negociar y decir en qué momento no. Oye, pero es que ahí en la fiesta a él lo dejan hasta las 12 y media de la noche o hasta la una de la mañana y uno dice, bueno, ahí ya, pero aquí es hasta las 12 o 12 y media. Oye, pero es que a él le compran este aparato, sí, a él le compran este y aquí podemos comprar este. ¿Cómo ir abordando cada uno de estas etapas, cosas? ¿Qué se puede hacer? De repente hay un chico que quiere entrar a estudiar otra cosa adicional, quiere estar en otro y a lo mejor no hay todos los recursos, las capacidades y los papás solo pueden o podemos pagar tal o cual escuela o tal otra cosa porque quiere ir a hacer karate o jugar fútbol, etcétera. O sea, ¿cómo ir tomando estas partes para irnos por partes? Aquí hay algo muy importante, tú lo has mencionado, que en cuanto a la autoridad sí hay que tenerla muy definida. No hay que confundir, antes veníamos de un autoritarismo, una autoridad, ¿no? El aceptar que no somos perfectos, somos seres perfectibles porque todos los días vamos aprendiendo algo. Y es muy importante compartirlo con los hijos. Puedes estar enojada en el momento, regañarte, gritar, porque es la adrenalina, ¿no? Es el momento y dices cosas que a lo mejor no dices, pero juntos encontremos soluciones, sobre todo cuando son adolescentes. El poder tener esa comunicación, no confundir la amistad con la autoridad, ¿no? Porque soy amiga de mi hijo, nos llevamos bien. Una cosa es que tengas una excelente relación con tus hijos, que tengas una excelente comunicación, que eso es muy importante, y que seas autoridad, que no existe el autoritarismo. Pero hemos pasado en una situación de educación del autoritarismo a la autoridad, de la autoridad al permisismo. ¿Qué es lo que pasa? Esto que nos dices es muy importante. Nos están llegando, nos dicen nuestro equipo de producción, mensajes de chats, de quienes se están comunicando con nosotros. Vamos a escucharlos para que van a poder encauzar parte de esta orientación tuya. En cabina, si nos hacen favor de decirnos, ¿cuáles son las inquietudes, las preguntas o comentarios que nos están haciendo favor de llegar a través del chat? Listo, ahí está. Bueno, aquí las escuelas conectadas que están aquí en el chat. Bueno, primero que nada vamos a saludar a todas y cada una de ellas. Nos preguntan, ¿cuándo la negociación se convierte en un chantaje? ¿Cuándo la negociación se convierte en chantaje, Aurora? Precisamente cuando permitimos que los hijos sean los que manejen la situación que estamos viviendo. El permiso que estén pidiendo, el ambiente en el que se va desarrollando. Entonces, yo trabajo, me siento un poco culpable porque no le dedico el tiempo que debería de estar o no le estoy dando las cosas materiales que debe tener. Entonces, el hijo empieza, ¿ah sí? ¿Cómo no? Y les voy a poner un ejemplo. Estaba yo leyendo precisamente sobre unas estadísticas de un estudio que hicieron a jóvenes, adolescentes, donde les dicen, ¿tú cómo ves la autoridad con tu papá? ¿Cómo puedes manejar esa negociación? Y dice, yo sé que si quiero salir, ¿qué es lo que hago? Tengo que subir mis calificaciones. Entonces, subo mis calificaciones y no hay problema porque obtengo lo que quiero. Y así fueron contestando. De 20 jóvenes, 19 coincidían en que tenían que mejorar calificaciones para poder obtener. Entonces, es como un manejo de manipulador. Exactamente. Entonces, como padres debemos ir viendo que el beneficio no es para nosotros el que saque buenas calificaciones, sino es para su persona. Y como este puede haber varios casos. Muchos casos. Cuando nos hacen el planteamiento ahorita a través del chat, de que hay chantaje. Puede ser chantaje tanto de varones como de jovencitas para poder salir y doblegar esa autoridad de la que estábamos hablando. ¿Conoces algunos otros ejemplos, situaciones que se han presentado y cómo los han manejado ustedes desde esta perspectiva? ¿Tú como especialista? Bueno, sobre todo en el sentido de las calificaciones, pero sí también vemos que hay jóvenes que de momento dicen, es que, bueno, está bien, voy a acompañarlos a donde ustedes me están pidiendo. Sobre todo es la edad, ¿no? En que cuesta trabajo ya el que salgan como familia, que eso es muy importante. Pero dicen, es que me siento mal, ¿no? Entonces, sabe que los papás van a salir. Y entonces, ellos pueden utilizar a lo que les habían pedido no utilizar o no salir a donde deberían de estar. Deberían de estar en su casa. Y entonces, los papás a veces no se dan cuenta. Pero el chantaje lo hacen en el sentido de, pues, si te iba yo a acompañar, pero ¿qué crees? Me siento mal. O, pues, yo no sé. Tú dices que haces las cosas y no es cierto. Entonces, ahí empieza el chantaje cuando no somos congruentes con lo que estamos pidiendo a los hijos. Cuando el ejemplo que estamos dando no es el correcto. Entonces, tú dirías que no deberíamos de empezar a hacer, ¿quieres salir? Ah, bueno, tienes que venir conmigo esto. Entonces, él va a decir, me la aguanto, me la trago y voy a lo que me están pidiendo, cumplo con esto y voy. Entonces, no es una buena manera de negociar. Más diría, es una pésima manera de negociar porque… Estás obligando. Estamos obligando y me está doblegando también. Entonces, no hay ganar, ganar. Hay más preguntas que nos están llegando por el chat. Son varias de ellas. Agradecemos a todos aquellos que están conectados en este momento en la señal streaming live para hacernos sus preguntas y agradecemos que nos estén llegando. La siguiente, por favor. Bueno, estos son unos comentarios. Dicen, el típico chantaje es, si no me dejas salir, no estudiaré. Otra que nos dice, intentar siempre buscar una solución que beneficie tanto a tu hijo como a ti. Para ello, no te quedará otra opción que ser original y en ocasiones implicarte en sus actividades de nuestros hijos. Este primer comentario venía un poco en relación, lo agradecemos muchísimo a la pregunta que nos habían hecho primero. Exactamente. La siguiente, que nos hicieron favor de dar, viene más enfocado al tema de irse involucrando más en las cosas que era con lo que estábamos en la otra pregunta, en la siguiente parte. ¿Cómo manejarlo para no caer entonces en esta situación de decir, bueno, si quieres ir a tu fiesta, si quieres estar en el juego de fútbol, tienes que hacer esto? Y bueno, como decíamos, es subir las calificaciones. Pues las subo por simple cumplimiento. Sé que a lo mejor estoy copiando o haciendo algo mal, no estoy realmente aprendiendo. Pero estoy cumpliendo lo que me están diciendo. Entonces, por lo tanto, ya no hay elemento para que no me permitan cumplir con lo que yo estoy pidiendo. Sí, llega a pasar esto la mayoría de las veces. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que nos falta dedicar tiempo a conocer lo que nuestros hijos realmente quieren hacer. ¿Qué les interesa hacer? Porque en muchas ocasiones, tiene que hacer deporte y uno escoge lo que tienen que hacer. No, yo insisto mucho, debemos encauzar a nuestros hijos, acompañarlos. Y esto de encauzarlos, que lo que es la autoridad que nos lleva a lo que es la disciplina, o sea, la autoridad deriva a lo que es la disciplina. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ser disciplinados, a que tengan estos límites, tiene que ver, estaba yo leyendo un auto que decía que somos como un río, ¿no? Que va buscando su cauce para llegar al mar. Y los límites precisamente son estas orillas por donde va este río, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros no ponemos ese interés y esos objetivos a cumplir para llegar al mar? Nos podemos quedar estancados en cualquier orilla como río. Entonces, en lugar de cumplir con ese objetivo de llegar al mar y formar parte de esas aguas maravillosas, nos volvemos en un agua estancada que se pudre. Entonces, así debemos de ver lo que nuestros hijos quieren lograr en su vida, pero nosotros los vamos a encauzar a acompañar y no a imponerles, que es lo que decía, de ese autoritarismo a la autoridad, pero caemos en el permisismo. ¿Y qué pasa en otros casos, Aurora, donde decíamos, te estoy pidiendo que subas tus calificaciones? Y las sube, pues puede ser que sí se esforzó o copió. Pero, ¿qué pasa cuando el chico o la chica, por naturaleza, tiene buenas calificaciones? Cuando, por naturaleza, tiene un muy buen comportamiento, cuando, por naturaleza, es muchas de las cosas que nosotros estamos pidiendo, entonces, ¿qué pasa con los papás? ¿Qué le pido? Porque me está pidiendo ir a una fiesta. Y me está pidiendo, entonces, te dice, es que yo sí me porto bien, es que yo sí cumplo con mis calificaciones, es que yo no... Y entonces, te da una serie de argumentos donde, como papá o mamá, dices, no tengo elementos para negarle, para decirle, ah, bueno, hasta que no tengas esto, no puedes dar eso. Entonces, estoy poniendo una condición, un estímulo para que eso se dé. En este caso, no se está dando. Si no es necesario el poder negociarlo, pues, dices, ella está cumpliendo con lo que sabe que tiene que cumplir. Entonces, tú, ahí demuestra el involucramiento que los padres han tenido con la hija. Que no es necesario que le estén, tienes que mejorar calificaciones, tiene, porque, bueno, no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Y unos que tienen, todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y cada uno tiene sus cualidades y capacidades, y así lo tenemos que ver, y así lo tenemos que valorar. Los tenemos que amar, aunque se equivoquen, y decírselos, ¿no? Estás cometiendo un error, pero te amo, y vamos a corregir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo les pediría a los papás que se vayan involucrando de una manera de respeto, porque tiene uno que respetar también el espacio de los hijos, el conocimiento del entorno inmediato, cuando no están en la familia, de sus hijos, que eso es muy importante. De quién se rodean, a dónde va a ir a la fiesta, porque muchas veces, pues es que a él lo dejan hasta la una de la mañana, y los papás ni siquiera saben a veces que los hijos están en una fiesta, no saben ni qué es lo que están haciendo. Sí, ni lo que están haciendo, pero eso que me dicen es muy cierto, también es muy importante para orientar a los padres de familia, que nos hacen favor de escucharnos, y maestros que también son padres de familia, cuando tenemos varios hijos en la familia, y efectivamente uno o una, alguno de los hijos, está muy bien, y el otro no, y entonces, ¿cómo es que él sí le dejan? Bueno, es que tu hermano sí tiene o tu hermana sí tiene las calificaciones, tú no, tienes que subirlas. Y entonces empezamos a hacer esa comparación que hemos tratado en otros programas, los temas de comparación que no son los adecuados, pero usas esa comparación para meterla en el proceso o en el mecanismo de negociación con ellos, y entonces se vicia más ese proceso de comunicación, porque tomo a ella o tomo a él, al mayor o a la menor, que está dando ese resultado que estoy esperando en el otro para negociar con él. En cambio, el que sí los tiene, ¿cómo voy a negociar con él? Entonces, se vuelve un poco más complejo el proceso, partiendo de lo que tú nos habías dicho, la autoridad en el hogar es la autoridad. A partir de ella, ponemos una serie de reglas y límites para poder empezar a hacer la negociación con cada uno en lo particular. Sí, y que lo que realmente buscamos con la autoridad es que crezcan en un espacio feliz, que sean personas sanas, que sean personas felices, y ¿qué es lo que nos pasa? No nos damos cuenta como papás de que no debemos comparar a los hijos entre ellos. Cada uno tiene sus capacidades, sus cualidades, que debemos sí saber cómo comunicarnos con ellos. Y yo hago mucho énfasis en la comunicación, que es muy importante. Ahora, yo les digo, yo vengo de una generación donde había muchos tabúes, ¿no? Había temas sobre todo sexualidad que no se tocaban. ¿Qué importante es el que como padres sepamos orientar a nuestros hijos? Y si no tenemos el conocimiento suficiente, juntos investiguemos de los temas que sean. ¿Por qué? Porque ellos se malinforman. Es en la edad en la que si van con el papá y le preguntan algo, dicen, ah, pues no sé. Entonces van con el amigo y el amigo les dice algo que no es, o que él cree que así es, y el hijo se queda, el muchacho se queda con esa idea o la muchacha con esa idea. ¿Por qué no mejor juntos investigar? O sea, el tener una excelente comunicación, eso no impide el que trabajes a un horario, a otro, sino dedícale el tiempo a tu hijo. O sea, 20 minutos, pero dedícáselos como decir, una comunicación en donde se dé el diálogo. El diálogo se da cuando tú escuchas a la otra persona de lo que te está comunicando. Entonces tú puedas responder a lo que él tiene interés de escuchar. La manera en que también comuniquemos. Porque si vamos a decirle al hijo, te llamo la atención y le gritas o le haces caras, porque la comunicación no verbal también tiene mucha influencia en nuestras emociones, más que yo creo que también lo que dices, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que ir aprendiendo a manejar como padres, que no hay un manual en donde no los explique. Pero yo creo que con el día a día te vas dando cuenta qué necesidades tiene tu hijo. Por eso es no decir, me involucro, soy ella y tengo que saber si subió, bajó, fue o vino. No, saber qué necesidades tiene, qué le inquieta, qué quiere saber, qué quiere conocer. Porque es la edad en la que todos queremos experimentar, así como cuando empezamos a conocer la vida, que somos pequeños. A la adolescencia queremos conocer muchas cosas y comernos el mundo de un bocado, ¿verdad? A esa comunicación que tú te refieres, precisamente se están comunicando con nosotros nuevamente a través del chat, que lo agradecemos muchísimo porque tenemos un especialista, una invitada que también nos puede ayudar muchísimo en este tema. Escuchamos desde Camina y agradecemos también quienes nos están haciendo el favor de comunicarse a través del chat. Así es. Bueno, aquí nos mandan un mensaje de, bueno, una táctica que ha aplicado, bueno, este padre en su casa. Dice, una manera de evitar el tono autoritario es expresarse introduciendo frases con expresiones como ¿Qué te preocupa? Yo creo que me gustaría que, en mi opinión, y me preocupa que. En cambio, si resulta un poco considerador iniciar las frases con expresiones como ¿Tienes qué? ¿Es necesario qué? Cuando yo tenía tu edad no se hacía esto. En esos aspectos menciona que, bueno, las cosas no saldrían de una manera buena. Otra que nos hace falta que, bueno, que tomemos iniciativa con el hijo para que, obviamente, haya una buena comunicación entre padre e hijo. Aquí otro comentario, es preferible que el diálogo, perdón, es preferible que el diálogo entre hijo y padre pueda verse de una manera, ¿Cómo se dice? Bueno, es que aquí lo tienes de otra forma, de una manera conciliadora para que el hijo no se sienta acorralado y pueda actuar de una manera defensiva. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de sus comentarios y observaciones. Partimos de esto, Aurora. Los mecanismos para empezar la negociación. Esto que nos dice este papá que nos hizo su favor de iniciar ahorita este bloque de chat, de el tipo de frases que debemos utilizar cuando empezamos a negociar, cuando empezamos a hablar con nuestros hijos. Esto que nos comenta, lo había yo escuchado también en otras sesiones, en otros cursos, y es muy bueno porque hace más empatía con el hijo y no se convierte en una cuestión, como decíamos al principio, de autoritarismo. O sea, tengo autoridad, pero no puedo ser, no debo de ser autoritario, ¿no? Por lo que tú nos estabas explicando. Al momento de usar la frase y ser lo suficientemente claro, preciso, conciso sobre lo que yo quiero tratar con mis hijos. Es precisamente el evitar poner esas barreras en cuanto a la convivencia, la comunicación. Digo, sabemos que generacionalmente se está viviendo otra cosa, que es lo que dices, bueno, las nuevas tecnologías. Los hijos creemos que nos deben de explicar a los papás todo y recurrimos a ellos, y a veces eso les incomoda. Y si observamos algo tan sencillo, les pedimos que nos ayuden algo y se ponen hasta nerviosos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que el papá todo lo sabe, todo lo puede, y nos cuesta trabajo el asimilar. Entonces, esto que nos dice el papá es muy cierto, la manera, las frases que utilizamos de cómo decirle a los hijos las cosas, ¿no? Que es lo que digo, los tipos de comunicación que hay, ¿no? La comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación que debemos utilizar, que es la asertiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación agresiva, si nosotros le gritamos al hijo o le alzamos la voz, pues estamos creando un ambiente de violencia en el hijo. Esa frase de, si no arreglo su cuarto no sales, ya lo arreglé, entonces ya puedo salir. Pero tú no quieres que salga, o si sale debe regresar a tal hora, entonces yo ya cumplí. Pero la forma no fue la correcta, entonces sería más conveniente decir, sería muy conveniente, sería muy agradable pues que mantuvieras tu habitación y tus cosas personales siempre en orden, porque eso te permite y entonces tú vas construyendo la comunicación con tu hijo, con tu hija, ¿no? Para que no sea esto, esto el otro, sería como la zanahoria para que pudiera caminar el caballito, ¿no? Sí, que es lo que iba, si tú te diriges a él con una comunicación agresiva, ¿cómo? Y vas a negociar así, ¿qué negociación vas a poder lograr con tu hijo? Pero no se va a dar como tú quisieras o como él quisiera. Y generas más rechazo, ¿no? Exactamente. Y se empieza a presentar más enojo. Entonces se empieza a dar ese distanciamiento entre el padre y el hijo y dice, ¿y por qué voy a hacer lo que tú me mandas? ¿Por qué? Por la manera en que nosotros nos estamos comunicando. Y se vuelve más bien reto, ¿no? O sea, ya cumplí. Sí, exactamente. Ahora cúmpleme tú a mí, ¿no? Y se vuelve un reto. Yo creo que lo que nos haría falta ir clarificando es las etapas, o sea, ¿cómo empezar a ir negociando? ¿Cuáles son los que diríamos los puntos, los pasos, como unos tips para los papás que nos pudieran ayudar a decir qué debemos hacerse, cómo empezar a negociar con nuestros hijos? Porque tienen 12, 13 años y después ya van saliendo 15, 16, entonces ya se nos están yendo a otro nivel. Y ese corto periodo, porque todavía el de la primaria, preescolar, primaria, pues todavía eran muy manejables. Pero en este periodo, en este tan corto periodo de tiempo, de primera, tercera y secundaria, cambian tan rápido, crecen tan rápido, casi la mayoría. ¿Cómo empezarlo a hacer? Porque ya no se sienten niños, ya no son niños, por supuesto, pero ya se quieren sentir más allá de jóvenes, de adultos, pero todavía no lo son. Entonces, ¿cómo empezamos? Venos platicar un poco. Sí, yo aquí lo que veo, que es algo muy importante, es que por lo regular siempre tratamos de negociar con los hijos los permisos. Y yo creo que aquí también tendemos que aprender a negociar con ellos el cumplimiento de sus objetivos como proyecto de vida. ¿Sí? A ver, entonces ya lograste esto, entonces quieres ahora tomar clases de taekwondo, tú ya concluiste tu proceso, tu periodo de tomar, a lo mejor quisiste estar en fútbol, entonces ahora quieres tomar esta disciplina, porque son disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos precisamente que deben cumplir con ciertos objetivos, porque si no, entonces no les estamos enseñando que aprendan a negociar. Y otra cosa importante para poder negociar es el que ellos aprendan a manejar la frustración. Entonces, yo les recomiendo a los papás que jueguen con sus hijos, los juegos de mesa son muy buenos para poder aprender a manejar la frustración. ¿Por qué? Porque luego, sobre todo los hijos únicos, los vemos que sufren mucho cuando pierden, ¿no? Porque están acostumbrados a ganar, ganar, y el papá con tal de que no esté llorando. Cuando son pequeños, le das todo. Y cuando son jóvenes también, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a que la frustración es importante manejarla, porque entonces ahí vamos a poder negociar con ellos. El juego este del turista o monópolis, que es donde vas comprando, quitando… El maratón, o sea, te dices… Y lo vas motivando a tu hijo que aprenda. Por eso hay… Las disciplinas tienen ciertos objetivos que luego no los vemos, ¿no? El poder decir juego, básquetbol, fútbol, el desarrollar trabajos en equipo tiene el porqué. ¿Por qué? Porque precisamente vas a compartir, no eres el único, no eres el que sabe más. Se presentan situaciones donde de repente quiere jugar fútbol, quiere jugar básquetbol. Quiere todo. Entró a uno, salió del otro y no permaneció, y entonces no hay una constancia. Entonces, es muy importante, entonces, que le digamos, si vas a estar en una disciplina deportiva o artística, puede ser actuación, puede ser pintura, puede ser algún instrumento. ¿Qué tanto avanza? ¿Qué tanto logra? Y luego la retroalimentación de esto que lograste, para que esto nos sirva para ver dónde puedes ir creciendo. Así es, que es muy importante esto, que lo tenga muy claro, qué es lo que le van a pedir al hijo, en qué van a negociar, ¿no? Porque vemos muchas veces que el hijo dice, es que la maestra me cayó mal. Ah, mijito, no te preocupes. Y lo cambian de salón. No. Hay que investigar realmente qué está pasando. Hay cosas, como te digo, no se pueden negociar, que no son convenientes por la educación que se le tiene que ir, y la personalidad que se le tiene que ir reforzando al hijo, que la autonomía que debe de tener, no es así como hoy sí, mañana no. ¿Cuántos papás vemos que dicen, ah, este, mi hijo, vamos a conocer la escuela. ¿Te gustó? A lo mejor le gustó el color en el que estaba pintado, una niña que vio que estaba en primero de secundaria y él va segundo. Este, a lo mejor no es la escuela que los papás esperaban en cuanto a la calidad, pero dice, esa es la que me gustó. Y deciden que él, ahora sí que le permiten que él decida algo que no le corresponde todavía decidir. Porque no tiene la capacidad de decisión. Claro. Entonces, es importante la frustración, la toma de decisiones para poder negociar. Y eso que tú dices, el crecimiento, esa capacidad de decisión. Se están comunicando más todavía con nosotros, es un tema muy importante, un tema, como todos los que tratamos aquí, papás participando, son temas trascendentes. Vamos a escuchar nuevamente lo que nos tienen ahí en cabina, si nos hacen favor. Y agradecemos también nuevamente a quienes a través de este medio se están comunicando con nosotros aquí al programa. Adelante, por favor. Así es, bueno, aquí tenemos un comentario de un papá que igualmente menciona que tuvo algunos problemas, bueno, con las negociaciones con su hijo y menciona que fue a unas pláticas. Y dentro de esas pláticas le mencionaban que la técnica de negociación con su hijo o que podría proponer con su hijo es la forma de pedir, el ofrecer y el acordar. Y otros factores imprescindibles de la negociación que le mencionaban en el curso era el escuchar y el reconocer, ya que este último de reconocer nos mencionaba que muchos padres se les complica mucho reconocer en un sentido cuando ellos tienen el error y no los hijos y quieren hacerle entender a sus hijos que ellos son los que están mal cuando el padre es el cuando tiene el error. Bien, muchas gracias. De esto que nos han llegado, ¿qué nos puedes decir? Porque efectivamente hay muchos, hoy en día hay más talleres, cursos para padres donde hay una serie de elementos y de herramientas como esos que nos dicen que son correctos, que son correctos que ayudan entre escuchar, ser empático, empezar a ofrecer, negociar, etc. Todo esto es bueno para que los papás nos podamos llegar de una buena herramienta para poder negociar con nuestros hijos. Pero, ¿qué más? ¿Qué agregarías tú a todo esto que nos acaban de decir? Sí, yo también aquí les diría a los papás que es importante que también involucren al hijo en la toma de los acuerdos de la negociación. A ver, yo te digo qué es esto, pero el hijo puede decir, oye papá, a lo mejor tú no lo ves de esta manera porque no es lo que tú estás desarrollando, no estás en lo que tú te estás involucrando, no es lo que tú estás haciendo, no es lo que tú estás viviendo día a día, es una, como dices, es una época diferente a lo que tú ya viviste, pero sí es importante el poder escuchar también al hijo cuáles son sus inquietudes para poder lograr esta negociación correctamente. Que es lo que, digo, cuando como papás tienes muy claro que tú eres la autoridad, entonces lo que vas a lograr es que tus hijos puedan crecer con esa libertad, con esa autonomía, con esa responsabilidad y sobre todo entender que el tener una disciplina te permite el poder estar con los demás y decir, y entender, perdón que lo repita, el que tu derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, a veces se nos olvida, ¿no? Que también nuestros hijos tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Entonces, al momento de negociar nos van a decir, es que yo tengo derecho a… Sí, pero también tienes la obligación de que eso no se nos pierda de vista, porque a veces lo dejamos, o ellos van conociendo, porque tienen el tiempo medido, como que no están tan ocupados, no están tan acelerados como los papás y empiezan a observar en qué momento pedir el permiso, en qué momento pedir el dinero, en qué momento decir algo que les inquieta, ¿no? Y si nosotros no les ponemos la atención debida, entonces ahí es donde no podemos ni siquiera tener un diálogo con ellos, donde se empiezan a dar los chantajes, en donde no podemos aprender a negociar con ellos, en donde perdemos la autoridad y no hay una disciplina porque no hay un orden en casa. ¿Tú recomendarías como especialista a los papás, digo, aparte de que puedan buscar alguna bibliografía que nos recomiendes para hacer las negociaciones con los hijos, que se den, porque digo, hay mucha bibliografía para el tema de trabajos y de negocios, pero sobre negociaciones para padres e hijos, a lo mejor tú nos puedes decir esto un poco con más precisión, pero buscar la ayuda, buscar ayuda externa. Normalmente buscamos ayuda para la educación de nuestros hijos cuando encontramos problemas psicomotores de nuestros hijos, alguna ayuda que requiera algún tratamiento o simplemente a lo mejor psicológico o de personalidad, el déficit de atención, etcétera. Yo en el caso, por ejemplo, personal, yo lo vi mucho con mi hija, la mayor, y hay que buscar esa ayuda en diferentes situaciones que se nos presentan con nuestros hijos. En el caso de la negociación, ¿crees necesario que se deba de buscar esto? ¿Crees que simplemente con leer y tomar algunas sesiones o cursos sea suficiente? ¿Dónde estriba lo más importante, diríamos, la esencia del tema de la negociación? Así como este papá nos hizo favor de decir, pues yo recuerdo tres aspectos importantes que debemos de tener en la negociación y seguirlos a pie juntillas para que la negociación con mi hijo, con mi hija, con mis hijos sea buena. Sí, ser muy claros, precisos en lo que el hijo quiere y el papá también, la mamá, pero sobre todo con respeto, que nunca se pierde el respeto en ambas partes, eso es muy importante. Porque cuando ya no hay un ambiente de respeto en la familia, sobre todo en la relación padres-hijos, eso nos lleva a muchos problemas, muchos problemas que no nada más va a afectar el ambiente familiar, sino lo que se vive, lo que se cree en familia y no es lo correcto, de inmediato se contamina el entorno en donde nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Negocias, voy a decirlo así, negocias mal y entonces los otros hijos vieron qué fue lo que sucedió, entonces por lo tanto, ese es el camino. Así es. De manera consciente o inconsciente, ese es el camino, eso es lo que tengo que hacer. Pudo haber sido un berrinche, una pataleta, pudo haber sido una discusión o encarar, porque hay quienes ya también encaran a los papás, entonces ese es el camino que debo de seguir para poder negociar. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿hasta dónde o en qué momento o de qué manera sugieres que debemos los papás realmente buscar la ayuda para la negociación? O simplemente en el caso de aquí, que estamos tratando con todas las escuelas secundarias, que tenemos una escuela, una área de escuela para padres con la que hemos trabajado muchísimo en la Unión de Padres de Familia junto con ellos, en donde se puedan impartir sesiones, talleres, que den estas herramientas para ir fortaleciendo la manera de poder negociar. Mira, yo veo que al momento en el que sí debes recurrir a un apoyo externo, es cuando empieza a presentarse el chantaje, porque es algo que tú ya no está en tus manos, ya también te sobrepasó y dices, bueno, porque lo que amas a tu hijo, entonces eres capaz de dar todo por tu hijo, pero a veces nos equivocamos, como te digo, no somos seres perfectos, entonces todos cometemos errores. Entonces es aceptar que estoy equivocada, que ya no puedo hacer las cosas correctamente y buscar una orientación, buscar un apoyo de cómo poder salir adelante en cuanto a la autoridad que debo de ejercer en mi hijo a los límites que debo de poner, porque empieza el chantaje, crees que estás poniendo los límites, y dices, es que me voy a ir de la casa. Tú no quieres que tu hijo se vaya de la casa, entonces dejas que brinque, que baile, que tome, que haga lo que quiera en la casa con tal de que el hijo esté en casa. Pero además el chantaje puede ser en doble dimensión, ¿no? El que hace el hijo hacia los papás o el que los papás hacen hacia los hijos también. Entonces, en realidad, no se está haciendo una buena negociación y estamos causando un daño familiar y un daño sobre todo a él que está creciendo, a ella que está creciendo. Estamos haciendo todavía mayor el daño y nos hacemos un daño en general. Entonces, esta parte es la que, según lo que entiendo que nos explicas, debemos de buscar entonces un mecanismo de apoyo, de ayuda, porque el chantaje ya no es el camino correcto para esto, ¿no? Así es. Entonces, el evitar el chantaje nos va a permitir tener una negociación sana. Digo, va a tener sus altas y bajas como en todo, ¿no? Porque no siempre vas a encontrar la manera correcta de decir, ah, y por eso es lo que digo, cuando un foquito se prende y decir, ah, aquí creo que no fue lo correcto, negocié equivocadamente, entonces aquí ya sé que para la próxima tengo que evitar esto, ¿no? La manera en que le hablé, el tiempo que le di, esta ocasión se iba con las personas que conozco, no me mintió. Sobre todo, yo digo, hay que tener confianza en los hijos, creer en los hijos. Nos cuesta mucho trabajo como papás. O sea, ¿tú qué crees importante para que tu hijo pueda ir creciendo, sobre todo cuando es adolescente? Tenerle confianza y creer. Nos cuesta mucho trabajo, porque sabemos que se van involucrando con gente que decimos, lo está influenciando, no es buena persona. Yo aquí a lo que voy es, hay que aprender a tomar el valor de la persona, no de lo que haga. Porque tú le enseñas a tu hijo lo bueno y lo malo. Y él tiene, y se lo tienes que ir reforzando constantemente, ¿no? Y él sabrá qué va a tomar de esa persona. Independientemente si a esa persona a lo mejor le encantan las adicciones, tiene un problema con las adicciones, no por eso tu hijo va a ser adicto, porque le dirija la palabra. No, él está tomando el valor de la persona, no de lo que está haciendo. Entonces, ahí papás debemos de tener mucho cuidado en saber diferenciar, y esto nos permita tener la confianza, comunicación adecuada y creer en nuestros hijos. Porque si ponemos en duda lo que nos están diciendo, cómo vamos a poder negociar con ellos, y también dudamos de lo que nos están ellos proponiendo o diciéndonos. Sobre todo, quizás aquí un último punto, no sé, tiempo todavía de tratarlo, Aurora, es cuando yo ya decidí, o mi esposa decidió tal cosa, y entonces nos conflictuamos. Nosotros decidimos, oye, pero es que yo te dije que no, que no a esa casa, que no a esa hora, que no a esa película, que no, en fin, ¿no? A la circunstancia que se pueda llegar a presentar. Entonces, lo que van a ver nuestros hijos es que hay una fractura y un no acuerdo entre los papás, no hay unidad en lo que se está diciendo. Y entonces, yo ya negocié con mi papá, yo negocié con mi mamá, las cosas ya se hicieron de esta manera. Es muy importante entonces también, dentro de todo esto que nos estabas diciendo, esa comunicación, papá, mamá, de que estemos de acuerdo en que este es el aparato, el dispositivo móvil que le estamos dando, estamos de acuerdo que esto es lo que se va a leer, etcétera, porque de lo contrario, no podemos discutirlo frente a los hijos. Sí, no, yo les recomendaría mucho a los papás que lo que quieran discutir referente a los permisos, al comportamiento de los hijos, lo hagan de manera independiente, privada, aparte, exactamente, que no esté el hijo presente, porque habrá acuerdos y desacuerdos y ya entonces es preferible que cuando ya ellos pudieron dialogar lo referente al hijo y lo van a comunicar, estén de acuerdo ambos, porque entonces restamos autoridad a uno o a otro, que eso es muy importante no hacer frente a los hijos. Parece mentira, pero los hijos se sienten más tranquilos cuando ven que los padres se aman, que les da un ambiente como de seguridad, y bueno, vivimos situaciones en las que los papás no están juntos, pero yo invito a los papás que estén divorciados, separados, que independientemente de la situación que estén viviendo, siempre se dirijan a sus parejas y a sus hijos con respeto, que eso es muy importante, que puedan tener autoridad, porque con su ejemplo lo están haciendo, porque están siendo congruentes con la decisión que tomaron. Que sepa la mamá o el papá que se encuentran distanciados, que puede hablar con su pareja, con su papá, con su mamá, y saber que puede haber una consecuencia en algo que no se logró. Vamos a escuchar más comentarios de chat que nos están llegando también por el tema. Vamos a ver qué nos dicen ahí en camina, por favor. Bueno, sí, tenemos aquí dos preguntas de dos alumnos de las escuelas secundarias técnicas, que nos dicen, ¿cómo hago si mi papá no quiere negociar? ¿Cómo hago si mi papá no quiere negociar? Que es el autoritarismo del que estábamos hablando. Aquí el que quiere negociar es el hijo y el papá se niega. ¿Qué recomiendas? ¿Qué deben de hacer aquí? Él, en este caso, tiene que buscar un apoyo externo para que sea la persona, el intermediario con el papá, para que el papá pueda entender qué es necesario que tiene que aprender a negociar con el hijo. ¿Quién podría ser ese externo? ¿Un familiar? Puede ser un maestro, un familiar, puede ser el psicólogo, puede ser un orientador familiar, para que pueda ayudar, porque entendemos que también hay papás que nos cerramos a esta situación y lo estamos viendo con este ejemplo, y el afectado, pues más que nada son los hijos. Entonces, este joven, que es lo que quiere buscar una negociación con el papá, no se da. Entonces, yo le recomiendo que busque ese intermediario, como digo, ya sea, no creo que la mamá pueda hacer algo donde dice que el papá no quiere negociar, yo creo que ya lo habían buscado, pero sí puede ser un familiar, puede ser un psicólogo, puede ser el maestro, puede ser el director, quien él crea conveniente que pueda ayudar en este ambiente. Hay que se cuente cercano al círculo familiar para que pueda tener alguna injerencia en este. Sí, sobre todo conocer qué situación se está viviendo, por qué el papá no quiere. Digo, se nos olvida que, muchas veces los papás dicen, ¿qué puedo hacer? Quiero educar a mi hijo, y a veces dices, bueno, a mí me educaron con el hierro, ¿no? Entonces, y me dejó las marcas y hay quienes no quieren eso. Y hay papás que dicen, eso es lo que funcionó y así quiero ser. Y entonces, es el padre autoritario. Entonces, cuesta trabajo sacarlo de que él tiene la razón, de que no le interesa el bien del otro, ¿no? Y cuando negociamos, eso es lo que buscamos. Y es duro, ¿no? Para quien es en esa postura, tener que negociar y soltar algo. En ese momento es complicado también, es un proceso también que requiere de madurez y de crecimiento por quien lo sea, en este caso tenemos por el papá. Bien, ¿hay algún otro comentario más que tengamos ahí por el chat? ¿Alguna otra pregunta o comentario por allá en cabina? Sí, ok. Entonces, digo, porque este sí es un tema que también nos lleva a reflexionar muchísimo al caso de los papás de que negoció y siento que estoy perdiendo, que pierdo autoridad o parece que me arrancaron una parte de mí. Y no tenemos que ver la negociación así. La negociación, lo que busca es buscar el bien de ambos. Como dice este libro que es para negocios, negociamos, ganar, ganar. Así es. Entonces, aquí es negociar para buscar el bien común, ¿no? O sea, no es nada más que yo ya gané y tú no. Entonces, eso es lo que se busca con los hijos, ¿no? Que no se trata de sentir, te apachurré, quedaste mal. Te gané. Es una batalla, ¿no? No se trata de eso. A ver quién puede más. Bien, pues estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro programa. Sin duda alguna hemos tenido una serie de participaciones muy buenas. Hay una más todavía. Hay una más todavía. La escuchamos. Estamos todavía en tiempo con mucho gusto y agradecemos a todos los que se han venido comunicando con nosotros. Bueno, como saben, no nada más son los padres los que se conectan aquí al chat, sino también los alumnos que nos envían sus preguntas, ya que ellos también tienen algunas inquietudes. Entonces, ¿qué hago cuando no cumplen con la negociación los padres? Qué interesante, ¿no? Exactamente. Y agradecemos muchísimo a quienes se están comunicando. Gracias, chicos, que se están comunicando con nosotros a este programa, porque es también para ustedes, para poder fortalecer esta relación entre papás y alumnos. ¿Qué sucede en esta situación? Es a lo que me refería, ¿no? Que se nos olvida ser congruentes, ¿no? Eso. Entonces, yo estoy hablando de una autoridad, de poner límites, ¿cómo puedo decirle a mi hijo nuevamente, quiero negociar o no te dejo ir? Si no estás cumpliendo con lo que le prometiste, ¿no? Porque es muy fácil decir, te voy a comprar algo y a lo mejor no me alcanzo y se lo explicas, pero lo compras. En cuestiones materiales, como que nos cuesta, no nos cuesta tanto trabajo encontrar la solución. Pero en este aspecto, debemos ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Papás, que no se nos olvide que nosotros somos el ejemplo, somos el espejo donde se reflejan nuestros hijos. Nuestro actuar deja mucha educación para nuestros hijos. Si nosotros queremos que aprendan nuestros hijos a negociar y queremos negociar con ellos, cumplamos lo que prometemos. Si estamos negociando permisos, si estamos negociando el que cumplan estos objetivos, cumplamos lo que prometemos. Si no se puede, explicar el por qué, ser claros el por qué no pudimos lograr esta negociación. Y que eso es importante. Muchas veces tenemos ese temor de decir, no, 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 no les voy a decir a mis hijos el por qué no se pudo lograr. A lo mejor no te pude cumplir el que entraras a una clase especial porque no tengo el dinero. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no tengo el dinero? Ser honestos con los hijos, eso es importante. No decir, no, no quiero negociar o no te cumplí la negociación que hicimos. No tengo por qué decirte, no tengo por qué decirte porque soy tu papá o tu mamá. Ese es un error muy grave, estamos en una situación y no tengo por qué decirte nada. Porque no tengo ganas de decírtelo y yo creo que no, aquí es explicar, ser explícitos en este aspecto. Hemos hablado mucho de qué es lo que los papás deben de hacer, cómo deben de actuar o qué deben de buscar de apoyo. Pero en este caso esta pregunta que nos hace este joven estudiante o esta joven estudiante de secundaria, ¿tú qué le dirías? ¿Cuál sería la frase más asertiva? ¿Cuál sería el mecanismo más adecuado que podría seguir para tampoco encarar, ni retar, ni regañar quizás al papá? Pero sí decir, bueno, ¿qué pasa del otro lado? Porque siempre si hay una negociación, pues estamos dando y recibiendo como tú bien nos comentabas. Sí, yo creo que aquí es buscar el espacio adecuado, pedir, platicar con los papás. Y sí, no es el cuestionar, pero sí decir, hay algo que nos hizo falta, necesitamos poner como más claro lo que pasó. A mí sí me gustaría externar, no sé ustedes, lo que pasó, lo que quedó como pendiente entre nosotros. Creo que yo cumplí, me gustaría, me encantaría escuchar el que ustedes me dijeran si algo faltó, si algo falló de mi parte. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que estas negociaciones se cumplan de ambas partes? Yo creo que ahí es muy importante el que él también escuche qué es lo que pasa con los papás. No podemos saber si es una cuestión emocional, si sea el espacio en que se dio esa negociación, la situación por la que estén pasando los papás, si alguna cosa hizo esta persona, esta chica, que detonó el que el papá ya no cumpliera esa negociación o la mamá. Entonces, es importante conocer, llegar a fondo de lo que pasó para entonces encontrar una solución conjunta, que es lo que digo. O sea, no podemos decir, yo tengo toda la verdad, yo sé todo, sino tanto el padre como los hijos no podemos hacer así, ¿no? O sea, entonces encontremos juntos qué es lo que pasó, que cómo podemos arreglar esta situación de poder cumplir, porque entonces, si a mí me pides y no me das, porque no estás cumpliendo, me estás dando ese ejemplo, de que yo también puedo hacer así en la vida. Entonces, los hijos van creciendo y van perdiendo esa responsabilidad del compromiso. Además, van perdiendo el sentido y la importancia que tiene una herramienta como la negociación. Así es. Porque la negociación la vamos a ocupar durante toda nuestra vida, en nuestros trabajos, no necesitaremos estar en puestos muy encumbrados, pero simplemente de compañero a compañero tendremos que negociar algunas cosas en el trabajo y negociaremos también, tendremos negociaciones con los vecinos, ¿no? En la unidad, en el departamento, en la casa, en la calle donde vivamos, tendremos que negociar algunas cosas. Oiga, vecino, voy a tener una fiesta, puedo estacionarme acá, voy a tener esto, etcétera. Entonces, hay que negociar, hay que platicar sobre este tema, ¿no? Pero el negociar también implica el tener un compromiso. Claro. Y la responsabilidad de. La responsabilidad. Porque si también nada más vamos a ir negociando y voy, voy, este, yo voy diciendo, yo quiero hacer esto y, ah, sí, ¿no? Pero no cumplo, entonces, ahí es donde nos falla ese aspecto, ¿no? De que creemos que podemos ir haciendo las cosas, como cuando hacemos trabajos en equipo, ¿no? Negociamos para llegar a acuerdos de cómo vamos a presentar ese trabajo. Entonces, ahí es donde debemos aprender a dialogar correctamente y, entonces, llegar a acuerdos que nos permitan esa negociación correcta y no nos conflicto. Es un buen ejercicio para los chicos que, sobre todo, en la etapa de las secundarias, cuando más están trabajando, realizando tareas y trabajos en equipo, aprender a negociar con sus compañeros porque, oye, a ver, ¿quién le toca hacer esto? ¿Quién puso esto? ¿Quién es bueno para hablar? ¿Quién es bueno para dibujar? Y vamos haciendo ese ejercicio y supervisado por los papás y los maestros, por supuesto, porque esto también ayuda a ir trabajando ese proceso de crecimiento en el ejercicio de negociar porque, bueno, podemos llegar hasta, a llegar a encontrar a grandes negociadores que uno encuentra en el mundo de los negocios. Recuerdo ahorita el libro y la obra que hizo Lía Ayacocca, este director de Ford y de Chrysler, que estuvo en estas dos compañías y que logró hacer cosas importantes y otros casos más. Sí, sobre todo, como tú dices, en muchos aspectos de la vida tienes que ir negociando. Ya cuando eres un adulto, pues vas negociando hasta en tu trabajo. Si te conviene el horario en la tarde, en la mañana, si tienes esa posibilidad, ¿no? Recoger a mis hijos para poder salir más temprano y llegar más temprano al trabajo y salir antes. Entonces, si no lo supiste hacer desde que eres una persona joven, ¿cómo vas a poder lograr? Te va a dar miedo, te va a dar miedo. Y conozco personas que son muy miedosas para negociar porque nunca tuvieron esa oportunidad porque tuvieron una situación de demasiado autoritarismo y no enfrentarse a esta situación. Bueno, pues vamos a llegar a las conclusiones. El tiempo se nos está terminando el programa, Aurora. Entonces, si nos quieres dar tus últimas recomendaciones, los puntos finales que les dirías a padres de familia, a chicos, inclusive a los maestros que nos están viendo, de la importancia que tiene la negociación en los distintos ámbitos del crecimiento de los chicos en la etapa de la secundaria. Sí, que es lo que repito, el ser muy claros y sobre todo como padres tener esa seguridad. Nunca dudar que somos autoridad y que lo que nosotros estamos pidiendo a nuestros hijos siempre sea para buscar su bien. Entonces, nos cuesta trabajo entender que el poder negociar va a ser para beneficiarnos mutuamente, el que no es para castigar, porque no se busca castigar, el negociar no es para buscar un castigo, el que si tú no cumpliste, entonces yo te castigo, precisamente es el que los dos crezcan de una manera conjunta padre-hijo y sobre todo buscar que el hijo es el que más se fortalezca en este aspecto. Pero antes que nada, los papás tengan una buena comunicación para que sepan realmente cómo van a plantear esa negociación y no haya con que tú le diste, como decías, tú le diste permiso de ir a esa fiesta, el ambiente no era el correcto, decidimos que iba a ir, los dos asumimos nuestra responsabilidad y sabemos que hay consecuencias, entonces el poder también explicarle al hijo las consecuencias que puede haber cuando se le otorga un permiso y se negocio cierta cosa, ¿no? Entonces, es muy importante el no poner barreras, sobre todo a esta edad con los hijos, el poder entender que también ellos tienen muchos cambios emocionales, que igual y están de buenas hoy y a los cinco minutos ya nos gritaron, entonces buscar el momento de poder dialogar con ellos, que cada uno es diferente, que no lo que le digas a uno le vas a decir al otro de la misma manera, le puedes decir lo mismo pero de diferente manera, tienes que buscar el espacio correcto, el momento correcto y tú lo sabrás como mamá o como papá en donde tú puedas pedirle a tu hijo que te platique cómo va su proyecto de vida, qué es lo que le interesa en ese momento, qué es lo que él busca, qué le gustaría que pudieran negociar como padres e hijos o como familia, porque eso es importante también, ¿no? En las labores de la casa que dices, bueno, ahora tú vas a ayudar a esto y entonces vas negociando con cada uno y siempre hay uno que dice, es que yo siempre hago todo y el otro, ¿no? Te voy a recordar un caso de una maestra que también nos ha acompañado muchísimo aquí en algunos temas que dice, ponemos las tareas en la casa, a ver, quién lava, recoge cocina, quién le toca aseo, etcétera, y ponen el calendario, y lo ponen físicamente en su casa y entonces está permitido que de repente algunos hermanos digan, oye, cambio cocina por patio, en cambio esto por el otro, entonces porque sí quieren colaborar, pero cambian una actividad por otra entre las tareas que hacen y obviamente cumplen con lo que están haciendo y no sienten tan impositivo, ay, me tocó lavar los baños o me tocó recoger esto, me tocó, etcétera, ¿no? Pero creo que hay mecanismos que nos pueden ayudar para poder lograr eso, para poder alcanzar la negociación y sobre todo que la negociación sea un proceso de crecimiento y de maduración para todos. Sí, y sobre todo también reconocer los logros que nuestros hijos van obteniendo cada día, eso es muy importante. Maestra Aurora Vergara, muchísimas gracias porque nos has acompañado. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes, papás, maestros y jóvenes que también se han comunicado con nosotros, este programa es para todos ustedes, papás participando, nos da muchísimo gusto, esperamos tenerte nuevamente en otros programas con este, igual con, así en otras ocasiones, con los papás y los maestros aquí en el foro, en el estudio trabajando con ustedes o como lo hacemos también, comunicándonos de este VH. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias, gracias y esperamos con ustedes nuevamente poder estar en la siguiente emisión de Papás Participando y negociaremos en la siguiente algún otro tema por ver. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! secundarias técnicas por la superación del México México, México